A un mes de haberse anunciado la oportunidad de vivienda, ya hay 3.000 familias aprobadas en Managua. Hoy, los primeros 1.000 protagonistas firmaron su contrato. Ya tenemos un poco más de 1.000 contratos firmados de estas 3.000 aprobaciones. Seguramente con lo que se firmen hoy estaremos superando la firma de los primeros 1.000 contratos. Y pues muy complacidos por la respuesta de nuestro pueblo, expresa muchísima confianza en esta oportunidad que construimos entre todos en nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional que preside el comandante presidente de la Comunidad Rosario. Fidel Moreno señaló que la construcción de las viviendas del programa Bismar Martínez lleva un avance en la terracería y estarán sacando en los próximos días una licitación pública para la construcción de las primeras 500 casas. La dicha es grande, nos sentimos realmente alegres, contentos con la noticia que nosotros recibimos el día de ayer de que íbamos a recibir una vivienda. Eso en estos tiempos creo que es una bendición y pues nosotros estamos hoy aquí muy esperanzadores esperando pues que este sueño que tanto anhelábamos por tanto tiempo pues hoy se convierta en una realidad. Primero el procedimiento que fue fue que agarré el terreno, ya después cuando a mí me dijeron que podía adquirirlo de la casa entonces viene igual el procedimiento, que viene mi hija de los papeles, los fotocopias de parte de nacimiento de mi hija, la mía y solamente eso. Del mes de noviembre del 2018 hasta la fecha la alcaldía de Managua ha recibido a 50.000 familias que han llenado la solicitud de vivienda y lotes del programa Bismar Martínez. De estas, 10.000 solicitudes ya están aprobadas, 7.000 para lotes y 3.000 para viviendas. 13.000 han completado con los requisitos y 3.000 están en revisión. Para Crónica TN8, Oretel Gutiérrez.